y compartir. Bueno, nuevamente, hola a todas y todos, empezamos la grabación, mientras van entrando voy a darle ingreso, pero mientras tanto voy a compartir una filmina para contarles un poco lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, empecemos. La idea hoy es contarles un poco cómo esperamos que sea el trabajo final y de alguna manera que tomen esto como, no ejemplo exacto, pero sí de elementos que tienen que estar en el trabajo final que tienen que entregar. Un poco, como vinimos viendo, no voy a volver a repasar todo esto porque lo repaso en cada video que hago y ya me aburro a mí mismo de repasarlo mil veces, pero la materia tiene que ver con pensar qué se entiende por investigación educativa y tratamos de desagregar un poco qué entendemos por investigación, qué entendemos por educativa y qué entendemos por producir conocimiento, ¿sí? No naturalizamos la idea de la producción de conocimiento, entendemos que el conocimiento puede ser producido en diferentes contextos, en diferentes entramados y creo que esos entramados producen conocimientos diferentes y que la investigación es una de esas posibles formas de construir conocimiento. En este caso, ustedes articulan o relacionan con sus experiencias educativas, ¿sí? O con su experiencia de producción de conocimiento como docentes o como profesoras o como trabajadoras de la educación, ¿sí? Entonces contamos un poquito cuáles eran las prácticas de construcción de conocimiento vinculadas a la investigación y las características que tiene y cómo nosotros contamos o llevamos adelante el quehacer de la investigación social. Ubicamos la investigación educativa dentro de la investigación social, ¿sí? No en cualquier espacio, sino dentro de la investigación social. Y el desarrollo de las clases tuvo que ver con, esperen que no sé dónde ubicar esto para que no moleste el coso, pero no quiero dejar de verlas, está bueno ver gente cuando uno está hablando, o por lo menos ver caras que se mueven mínimamente, o fotos de ustedes. Lo que hablamos un poquito es que el centro era contarles un poco el oficio, acercarles cuáles eran las prácticas que estaban relacionadas con investigar, ¿sí? Uno da por hecho que investigar no supone un conjunto de procedimientos, uno da por hecho que los procedimientos son transparentes, pero en realidad no, todo proceso de producción de conocimiento tiene un conjunto de procedimientos a partir de los cuales construye lo que quiere problematizar. Entonces la idea fue contarles un poquito cómo se compone esa lógica, ¿sí? Que es una posible, ¿sí? Esto es lo más básico, lo más elemental, pero tratamos de comunicarles eso. Hablar un poco de la diferencia entre un proyecto y un proceso de investigación y centrarnos no tanto en el proyecto de investigación, sino en el proceso de investigación. Que es eso, que es un poco hablar de la investigación en términos de movimiento, que en realidad tiene que ver con la situación en la que indagamos, nos preguntamos, nos reflexionamos, que es un poco lo que ustedes mismas hacen cuando están en situaciones áulicas y se preguntan sobre diferentes situaciones que vivencian con los chicos, con los compañeros, con los padres, con quien sea, ¿sí? Que es de alguna forma, de qué forma encaro esto que está pasando. Bueno, el proceso de investigación tiene que ver con eso, con prácticas que uno despliega en una situación para pensar un determinado tema. Por eso el primer elemento que tomamos es la elección del tema. Y eso nos lleva necesariamente a elaborar preguntas, a tensar ese tema, para elaborar el problema de investigación. Les dijimos varias veces, se los dije varias veces, que el tema es algo que está presente independientemente de nosotros en la realidad social, ¿sí? Los temas están. La repitencia puede ser un tema, el analfabetismo puede ser un tema, la precarización laboral docente, que creo que alguien me escribió preguntando sobre eso, puede ser un tema, porque son situaciones que están presentes más allá de nosotros como sujetos, están presentes no más allá de nosotros como sujetos, porque somos sujetos, nosotros somos parte de esos temas, pero existen independientemente de las preguntas que nosotros nos hagamos sobre esos temas, ¿sí? Son lo que se denomina problema social, ¿sí? Lo que Bourdieu llama un problema social. Es independiente del investigador en sí mismo. La transformación de un problema social en una problemática de investigación ya nos involucra a nosotros como investigadores. Somos nosotros quienes hacemos un recorte particular del tema, seleccionamos un conjunto de estrategias, referentes empíricos, y vamos construyendo lo que llamamos objeto de investigación. Y el primer paso para eso es comenzar a hacerle preguntas al tema que seleccionamos, ¿sí? Y transformar algo que está presente en la sociedad en algo que nos apropiamos nosotros para preguntarle respecto a eso, ¿sí? Un poco hablamos, ahora básicamente el resto de la clase va a tener que ver con cómo pasamos de un tema a construir un problema, que es lo que le vamos a pedir como ejercicio final que nos entreguen ustedes, ¿sí? Pero además, durante las clases estas hablamos un poquito de cómo es transformar del tema al problema, ¿sí? Y qué elementos juegan. Cuando pasamos ya... Te escucho. Una consulta. ¿Cómo está? Buenas tardes. Nosotros teníamos en la clase, como actividad, este ejercicio. Nosotros lo hicimos y lo enviamos. Mi duda es si podríamos usar la misma problemática, o mejorar lo que enviamos, digamos. Ah, bien. O sea, ¿podemos mejorar lo que ya enviamos y usar lo de trabajo final? Sí, ahora van a ver cómo lo que... ¿Tengan cuenta lo que vamos a hablar hoy, por supuesto? Claro. Sí, exactamente. La idea no es que ustedes vayan generando nuevas cuestiones, sino que ustedes se focalicen en sus intereses personales, y sobre todo que estén situados en alguna realidad problemática, que no sea algo que sale solo producto de la cabeza de ustedes, sino que dé cuenta de algún referente concreto, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas situaciones. Porque nosotros lo que hicimos fue, elegimos la temática, después elegimos de las tres opciones que había, elegimos una, y ahí desarrollamos las preguntas y después lo problematizamos. Ya si lo hicimos bien, no sé, pero mi duda era si podíamos usar ese material que nosotros ya le enviamos, mejorarlo, y usarlo como base para explicar al final. Sí, sí, exactamente eso sería la idea, porque la idea es que ustedes puedan ir estudiando procesualmente esto, ¿sí? Así que sí, la idea es esa. La idea exacta es que podamos hacer eso. Yo voy rápido, no porque no quiera detenerme más, sino por los 40 minutos que Zoom nos ofrece de manera gratuita. Quiero mostrarles el ejemplo, aunque sea después, de última, si se nos corta, mandamos un Meet y nos conectamos. Pero como un Meet no permite grabar, yo quería que quede grabado el ejemplo para todas ustedes. Después, si quieren, mandamos un Meet y vemos los temas de cada uno de ustedes, como para poder trabajarlos en profundidad, o ver las dudas y las inquietudes. Pero quiero que les quede el ejemplo grabado a los que se conectan y a los que no se conectan, porque me parece que los va a ayudar mucho. Bueno, del tema del problema había una serie de cuestiones que tenían que ver con los antecedentes vinculados al tema, con los referentes conceptuales, y con la delimitación empírica del tema, y con las preguntas que le hacemos. Cuando pasamos del referente empírico a las estrategias, ahí poníamos en movimiento estrategias para dimensionar el problema. Ahí vimos cuestiones que tienen que ver con la observación, con el registro, con la entrevista, con la narrativa. Y cuando pasamos a la construcción del objeto, que es una etapa que no vamos a trabajar con ustedes, sino que implica todo un proceso más largo, lo que hacemos es llevar adelante procesos de interpretación, de reconstrucción, de contextualización, de contrastación y de explicitación. Que son procesos que nos permiten poner en tensión, teóricamente, lo que nosotros registramos empíricamente. Y sobre todo ponen en tensión el problema que construimos. Son procesos que nos permiten, de alguna manera, darle densidad al problema que construimos. Bueno, esperen que necesito correr esto para pasar a la próxima. La idea es que ustedes, a partir de tomar cualquiera de estos tres textos generales, generales que tienen un montón de temáticas vinculadas a las problemáticas educativas o socioeducativas, los utilicen como de base para ver cómo el tema que ustedes seleccionaron se puede relacionar con alguno de estos tres textos. Que un poco el otro día, en el video que grabé, les describí un poco. Ahora los vemos. Pero lo que me interesa a mí es que ustedes tengan en cuenta que sería interesante que tomen estos textos para poder tensionar algo de los textos en relación al tema que ustedes construyeron. Porque si no, el tema queda solamente en una descripción empírica. Y estos textos les tienen que generar a ustedes herramientas teóricas o antecedentes para ustedes para decir, bueno, lo que pensé es inscribir o se puede relacionar con esto que plantea este texto, este artículo dentro de este texto. Son enormes y de diversidad temática, así que deberían poder encontrar alguna relación o algo vinculado. Por eso acá les ponemos el trajo final, implica elegir una temática y articularla con alguno de estos textos teniendo en cuenta sus contextos de trabajo. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta sus contextos de trabajo. Que no sea solamente algo que es producto de la reflexión entre ustedes, nada más. Sino que puedan referenciar. Porque la idea es esta. Vamos a ver el ejemplo concreto. Voy a presentarles temáticas de investigación mía para que quede claro cómo fue el recorrido. Y recuerden que el objetivo acá es que ustedes puedan pasar del tema al problema. Que es una cosa muy difícil, no es algo sencillo. Es difícil construir un problema, no es algo que se hace muy simplemente. Implica un montón de procesos de ida y vuelta y de acompañamiento que tienen que ver con trabajo y con discusiones entre ustedes. Algunos de mis temas de investigación tienen que ver con cómo los chicos aprenden a trabajar con los compañeros. O sea, cómo aprenden a trabajar entre sí. Por eso le puse las fotitos de los nenes trabajando entre sí. Básicamente lo que trabajo es cómo los niños, cómo los nenes participan en la tarea en el salón de clase. Y cómo además de aprender a sumar, a pintar, a narrar, a escribir, a dibujar. Sí, que son temáticas, que son contenidos que ustedes trabajan y que las compañeras que acá sean de educación primaria seguramente podrán trabajar. Además de cómo llevan adelante todo eso, a mí lo que me interesa trabajar es cómo los chicos, además de estar sumando, restando, narrando, pintando, dibujando. Cuando trabajan con los compañeros en una actividad grupal, aprenden a trabajar grupalmente. ¿De qué manera trabajan con los compañeros? El tema es cómo aprenden a trabajar con los compañeros. Algunas actividades ustedes las ubican en situaciones individuales y entonces trabajan con los chicos y les plantean un trabajo individual que tampoco es del todo individual porque seguramente involucrará alguna cuestión que ustedes les digan, algún libro o la recuperación de un trabajo anterior. Otras tienen que ver con trabajar con el compañero de banco o de escritorio. Y otras, ustedes lo que hacen es agruparlos a los chicos. Esto es algo que uno ve habitualmente en las escuelas. Los agrupa. En general pueden agruparlos juntando los bancos o de alguna manera planteándoles. O en agrupamientos que pueden ir desde chicos con los que trabajan habitualmente los compañeros o chicos que ustedes mueven de otros lugares y con los que no trabajan habitualmente. Esto para mí es el tema. Me pregunto yo cómo aprenden a trabajar los compañeros. ¿Y por qué es un tema? Porque es independiente de mi preocupación. Existe más allá de mi preocupación como antropólogo que trabaja y analiza las problemáticas de aprendizaje en los niños en la escolarización primaria. Es algo que ustedes hacen o que se hace en el sistema educativo independientemente de Maxi como investigador. Entonces, lo primero es elegir el tema. Ahora, ¿cómo vamos trabajando para pasar del tema al problema? Bueno, ¿cómo uno va trabajando para pasar el tema al problema? Lo primero que hacemos, lo segundo además de primero elegir el tema, que no es menor elegir el tema. Lo segundo que hacemos es ubicar temporal y espacialmente la temática. O sea, ustedes tienen que situar la temática. Esto es muy importante que ustedes lo hagan en el trabajo que nos entregan. Así como al principio elegimos el tema y lo describen el tema como estaba recién. Después ustedes lo sitúan. ¿Dónde trabajo yo? Bueno, yo trabajo en tres escuelas primarias públicas de la localidad de Pinamar. Entonces, ubico temporal y espacialmente la temática. Pinamar es una localidad, supongo que todas lo conocen. Es una localidad de veraneo de la costa atlántica. Y no solamente lo sitúo, sino que además de situarlo, situar el dónde, describo un poco cómo es el lugar. Describo Pinamar, es uno de los 135 partidos de la provincia. Está a tanta distancia de la ciudad de Buenos Aires. Cuento cómo fue creado o cuándo fue creado el partido. Las características de su creación, que se creó en el siglo XIX. A partir del armado de familias patricias y tierras que tenían que ver con diferentes familias patricias. Narro un poco el dónde, narro cómo es ese lugar. Cuento un poco cómo se fue fundando, de qué manera, cuándo se inauguró, en qué momento se inauguró. Pero sitúo el análisis de los chicos estos que trabajan grupalmente o trabajan con el compañero en las aulas de escuelas primarias públicas de la localidad de Pinamar. Situo y cuento un poquito lo que es Pinamar. Ustedes el problema que analicen lo tienen que situar en un dónde. No puede estar solo en sus cabezas. Tiene que estar ubicado en algún lugar. Tiene que estar descrito el lugar. Pero no solamente lo sitúo así históricamente, sino que lo sitúo espacialmente más en la situación contemporánea. Cuento un poco, o narro un poco, cómo es la localidad, las características espaciales de la localidad. Dónde están ubicadas las escuelas, en la localidad, en qué lugar del mapa de la localidad está ubicada. Y después agrego datos que para mí pueden ser significativos en relación a la localidad. Como por ejemplo, que la localidad tuvo diferentes oleadas migratorias muy grandes. Que en diferentes periodos históricos se fueron trasladando personas de diferentes partes del país. Del interior del país, del interior de la provincia de Buenos Aires, mucha gente de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué me dice que en 10 minutos termina el mitin? Ah, porque son y media ya. Es terrible esto. Bueno, vamos a tener, van a tener, no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a tener que generar. Yo voy a tener que generar otro mitin. El tema, Fer, el tema es la grabación. Fer, si querés, sacá un zoom. Tengo la cuenta, tengo la cuenta en ABC, Mit. ¿Eh? Como quieras. ¿Qué? Tengo la cuenta en ABC. Tengo la cuenta en ABC. Lo tengo en la cara de ahí. No te entiendo nada de lo que decís, eh. No entiendo. Tengo la cuenta en ABC. No entiendo, no se entiende. No te entiendo. ¿Me escuchás a mí, Maxi? Sí, a vos te escucho bien, sí. Bien, lo que está diciendo Fer es que tiene la cuenta del ABC, que es la cuenta de la provincia de Buenos Aires, de los docentes, que ahí el mit te deja grabar. Ah, le hubieras dicho y poníamos esa directamente. Dale, sacá esa, sí, sacá esa. Sacá esa y mandala, mandala por, si podés sacala ahora y mandala por el chat, así todos lo tienen. Es un problema esto, porque que no tengamos una forma gratuita de comunicarnos con ustedes es un problemón. Gracias, Fer. Bueno, mientras tanto sigo, mientras Fer busca esto. Yo lo que hago es... Profe, perdón. ¿Tenemos que elegir entonces una escuela donde vamos a trabajar? No, no tiene que ser una. Porque, por ejemplo, nosotros somos dos de Villa Carlos Paz. No, no tiene que ser una escuela. Este es el ejemplo que yo les doy. Ah, bien. Esto es un ejemplo, no es que tiene que ser en una escuela. ¿Sí? Yo les dije al principio, es solo un ejemplo, nada más. Después ustedes pueden elegir trabajar el tema que sea. Ahora, lo que tienen que situarlo espacialmente. No puede ser... Claro, no, por eso. Sí, sí, sí. Cualquier cosa. Listo, gracias. O sea, puede ser una escuela como puede ser un... Ustedes pueden agarrar y decir, bueno, quiero trabajar, como una compañera o alguien de ustedes planteó, las relaciones laborales en la escuela. Bueno, ustedes tienen que poder contarnos dónde, en qué lugar y de qué manera van a trabajar las relaciones laborales y caracterizar el lugar donde van a trabajar esas relaciones laborales. Y si son de diferentes lugares, caracterizar cuál de todas esas van a trabajar. No pueden hablar en términos abstractos. ¿Sí? Sí. Eso era, porque somos todos diferentes lugares. Sí. Y bueno, pueden elegir una. Pueden elegir una. No sé si sos vos, Rosana, la que está hablando. Sí. Sí, sí. Pueden elegir una o pueden agarrar una de ustedes y una describe y todas opinan sobre la situación descripta o analizan esa situación o pueden tomar de diferentes lugares. No tiene por qué ser un lugar. Yo acá les estoy contando uno, porque es el que hice yo, para ubicarlos. Lo importante, ustedes lo que tienen que tener claro es definir un dónde. No tiene por qué ser escuela primaria, ni tiene por qué ser situaciones de trabajo en grupo. Yo les estoy contando un ejemplo nada más. ¿Sí? Sí, sí. Porque somos tres de Córdoba y una chica, no me acuerdo de dónde. Me imagino, sí. Sí, sí, es que es un tema ese. Entonces, por eso cada una de ustedes tiene que delimitarlo. Y, bueno, a partir de eso, delimitan espacialmente y temporalmente. ¿Sí? Bueno, gracias. Por eso yo les decía que yo tomo datos que para mí son importantes, que tienen que ver con cómo yo trabajo, cómo los chicos... Tengo un retorno de alguien que está heavy. Como yo trabajo en cómo los chicos se relacionan entre sí, que los chicos sean hijos de diferentes generaciones migrantes a la localidad donde estoy trabajando, se vuelve importante para mí. Por eso, por ejemplo, yo describo un poquito las características de conformación de la localidad. Y cómo la localidad fue creciendo abajo, si ven, yo les pongo cómo fue creciendo a lo largo de los años. Cómo el crecimiento de la localidad hizo que aumentara la cantidad de personas, lo cual le da una diversidad más grande a eso. Pero recuerden que todo esto está relacionado con pensar el tema. ¿Sí? Recuerden. Sí. Porque una es la temática que podíamos... No es cualquier cosa. Yo estoy pensando cómo aprenden a trabajar los chicos en el aula entre sí. Entonces, ¿de dónde vienen los chicos se vuelve importante por eso para mí? No porque sí, porque es un dato de color nada más. Sino porque tiene que ver con eso. Entonces, la descripción del dónde de ustedes y los datos que ustedes agreguen tienen que ser significativos en relación al tema que ustedes elijan. No porque sí. ¿Se entiende? No es un dato de color solamente por el color. Lo mismo con el cuándo. Bueno, para mí, yo el trabajo lo situé entre un determinado momento, entre el 2018 y el 2021. ¿Sí? Y en una cantidad de escuelas y las características de esa escuela y cómo estaban conformadas sus escuelas. El cuándo es importante porque estuvo atravesado por la pandemia y entonces lo que yo analizo de las relaciones entre los chicos, bueno, no todas fueron relaciones en el cual compartían una misma aula. Muchas veces se relacionaron compartiendo aulas virtuales. Entonces, el cuándo es importante por eso. Ustedes nos tienen que poner un cuándo, una temporalidad en la que están analizando. Nosotros analizamos esta temporalidad, este momento histórico, esta situación. ¿Sí? Y por qué toman ese tiempo particular. Si estamos analizando, por ejemplo, me cuelgo con esta porque la nombré, porque alguien de ustedes lo mandó, las relaciones laborales entre los docentes, es bueno, no es lo mismo analizar las relaciones laborales entre los docentes en una escuela con docentes que se conocen desde hace 10 años, que con docentes que se conocen en los últimos 3 años, con docentes que, con una escuela que se conformó en los últimos años y tiene una dinámica, o con una escuela que tiene una dinámica histórica de trabajo entre docentes. El cuándo tiene que ver con datos que sea importante en relación al tema de ustedes. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, doy por hecho que el silencio haga para el entendimiento. Sí, profe, sí. Sí, profe, está bien. Bueno, después otro dato central, un tercer nivel, además de situar temporal y espacialmente, es que caractericen a los sujetos y las relaciones con los que van a trabajar. ¿Sí? Yo en este caso digo, el quiénes para mí son niños de entre 6 y 7 años que comparten el primer grado de la escolarización primaria de escuelas públicas. ¿Sí? Sí. Y por eso yo acá ven que les pongo, en esas aulas hay niños que son hijos de pioneros, de gente que vino a vivir a la localidad desde que se fundó en la década del 40, hasta niñas de padres que viajaron por cuestiones de condiciones de vida o mejorar condiciones de vida laborales en los últimos 20 años. Y además, un dato que para mí es importante, porque recuerden que a mí me interesa analizar cómo trabajan los chicos entre sí, es que estos chicos con los que trabajo comparten otros espacios. Entonces, vuelvo al ejemplo que ustedes, y que ahora, gracias a que Ferbo nos va a... Gracias a que el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos va a dar un link para que no tengamos que apurarnos, vamos a poder conversar de los trabajos de ustedes. ¿Se escucha ahí? ¿Me escuchás? Yo te escucho con el tono, pero sí. Bueno, ahí está el link de mí, porque se va a cortar en un minuto y va a desaparecer el chat este. Hay gente que ya está venida, pero no se habilite para que entren. Cuando quieras vos, o cuando se corte, nos pasamos. Bueno, voy a dejar de compartir, yo te escucho muy mal, pero voy a dejar de compartir. ¿Y el chat? O sea, la idea sería que entremos ya todos al chat. ¿No lo podés mandar por nada? En el chat, en el chat de acá en Zoom está el link para mí. Claro, pero mandalo por mail por el campo. Ahí no manda el campo, dale. Dale. Bueno, no, migramos hacia ese lugar. Fíjense que yo ya estoy entrando, ya me ven en el Zoom entrando hacia ese lugar. Bueno, gracias. Hay gente que está en los dos lados Es buenísimo Esto nos habla de la temporalidad Que no es real La espacialidad y la temporalidad son relativas Estamos en un Zoom En un Meet Todo al mismo tiempo Voy a apagar el Zoom Para que sepan Y ahora veo Como lo resolvemos ¿Cómo hago para apagar el Zoom?